Cada vez está más cerca la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas, una temporada donde esperamos y haya mucho éxito de los peloteros latinos, aunque son los asiáticos los que han venido en Ola. Por otro lado, ¿quién será la próxima figura mexicana en las Grandes Ligas? Tomando en cuenta de que en 2024 no veremos lanzar a Julio Urias, por lo menos en Major League Baseball. El podcast Dímelo del Jornronero, Bambino Sedano que les habla, les saluda y les da la bienvenida a todos ustedes desde el Restaurant Bar Deportivo Número 1 de todo México. Y está ubicado, lo puede venir usted a visitar y a disfrutar de todos los eventos deportivos aquí en la Plaza Cuatro Ríos en Culiacán, Sinaloa. La casa del Jornronero y del podcast Dímelo es Ballpark. Bienvenidos sean todos, una producción más de Luis Carrizales y su inmenso equipo de trabajo. Tengo el gusto de saludar a este personaje, esta silueta tremenda, no señoras y señores, no es Zamorita, ni Cirilo, es Tito Escobar. Dímelo mi querido Tito. Mi querida María Joaquina, María Joaquina, ¿cómo está? ¿Cómo le va, caballete? Mi Jaime Palillo. ¿Cómo fue por allá en Miami, no? No, que Miami voy a andar viendo esa pelota. Profesor, por favor, yo veo serie mundial, vengo del Super Bowl. No, no, la verdad. Ya contó esa euforia de Taylor Swift. No me apetece. Y Tommy Carsey, ¿cómo se llama? No me apeteció el otro jugador, el novio, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguna cosa de esas, algo así se llama? Padma Holmes, dueño de los Rales de Kansas City. Estamos hablando de que vimos un Super Bowl genial, la verdad, dramático, y es uno de los eventos, bueno, deportivo es el evento del año, la verdad, de las cosas. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Ya con una final de Copa del Mundo y con todo ese tipo de cosas. Yo siempre he peleado eso, porque hay quienes mencionan que el evento deportivo a nivel mundial, gran evento con todo respeto, pero de los Estados Unidos. Bueno, hablando de rating, costos, ventas, pues es el número uno, de eso no lo podemos quitar, vale más que unos Juegos Olímpicos, vale más que una final de Copa del Mundo, bueno, ¿qué hacemos? Los números hablan. Pero es el más alto de todo el mundo. Estados Unidos somos los dueños del mundo. Bueno, es correcto porque en tema de dinero, es el país más poderoso, ¿no? Una final, Alemania-Brasil, obviamente en un mundial de fútbol, pues son los mejores, evidentemente genera mucho reflector, pero honestamente el poder adquisitivo de Alemania, de Brasil, de Inglaterra, que son todos los involucrados, no se compara con el de los más grandes magnates estadounidenses, ¿estás correcto? Estoy correcto, por eso... Estás de acuerdo, ¿no? Por eso uno de mis países es Estados Unidos y yo vivo muy tranquilo ahí cuando voy. Sí, de hecho, allá en Las Vegas, Tito Escobar tiene una de sus casas, allá se crió gran parte de su infancia en aquella época de los 90, Tito Escobar en Las Vegas, Nevada. Un poquito, no tanto. ¿Sí no me comentaste en su momento? Un poco, un poco, sí, un poquito de tiempo. En la época donde pegaban Ice Cube, este... Claro, Vanille, no, Vanille Ice no, ya ha pasado. No, este... Notorious Vick, ¿no? Cypress Hill, ese sí me tocó, por supuesto. Me imagino a Tito Escobar con esos chorzones y esa ceniza en su época de cholo, ¿eh? Bueno, sin rapar muebles, ¿no? Algún día. Yo era cholo en Las Vegas, pero a mí no, pues, es cholo en Cañadas. Entonces hay una situación abismal ahí. Pero entremos en materia, Baminos, porque creo que a la gente le vale madre lo que hagamos tú y yo en fútbol americano y como cholos, ¿no? ¿Qué te parece? Es la infancia de Tito Escobar. Te pedí algo, me atreví. Excelente, muchísimas gracias. Me atreví, me atreví. Aquí nos atienden como... ¿Dónde estamos, Baminos? ¿Qué es árabe, no? Nos atienden como... Exacto. Atienden a CR7 por allá en Catar. O bueno, en Arabia, en Arabia. Limonada mineral, permítame. Momesi en Miami. Mimona natural. Y bueno, próximamente se viene... Hoy pedimos unos sushis que están, la verdad, aquí en Volpar. Deliciosos. Geniales. Todo lo que usted pida. Si le gusta el sushi, la va a pasar increíble también. A ver, ¿le está hablando el gobernador? No, ahorita no. Si es el gobernador, atienda. No, profesor. Aquí nuestro productor no va a pausar y... No, no hay ningún problema. Contesta. No, 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 si es el gobernador. Pero bueno, el tema que les tenemos este día. ¿Quién será la figura mexicana este 2024 en el béisbol de las grandes ligas? Tomando en cuenta que deportivamente hablando, todo lo que hizo Julio Rías fue mayúsculo, fue gigantesco. Lo que hizo con la Torre de los Ángeles, peleando anillos de serie mundial, peleando también premios Sayon. Bueno, entonces, debido a este problema personal, legal, que impactó su vida, impactó su carrera en septiembre del año pasado, pues este 2024 es alto probable que no lance en grandes ligas, por lo menos Julio Rías. Sin embargo, este día estaremos platicando acerca de quién será la próxima gran figura mexicana, la cara mexicana de las grandes ligas. Hay varios exponentes interesantes, desafortunadamente no del nivel de Urias, porque hablar del nivel de Urias es un tipo que te pelea Sayon. De eso estaremos hablando de alguien que te pelea un MVP. Lo que pasa... Y bueno, hay exponentes interesantes, Tito. Sí, Bambinator, es un hueco tan grande el que ha quedado, en el sentido de quién va a ser la cara de México en grandes ligas, que venía sin duda siendo Julio Rías. Julio. Pero con una distancia abismal de los demás mexicanos, la verdad. Ha habido situaciones buenas de playoff, ha habido situaciones buenas de récords semanales, ha habido situaciones de números interesantes, apariciones muy buenas en Serie Mundial, pero con campañas regulares, la verdad, entre azul y buenas noches. Pero lo de Urias siempre había sido magnífico, 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 magnífico. Hoy tenía sus malas salidas como cualquier lanzador, pero te ganaba 20, campeón de efectividad. Mantenía una regularidad brutal. Serie Mundial Playoff, ¿qué quieres? Que abra, que releve, que cierre, que ocupas. Todo lo hacía, ¿eh? Todo lo hacía Julio en las grandes ligas. Julio está fuera de las grandes ligas, ¿no? Para que quede claro, porque de ahí parte el tema. Él está fuera, él ya no va a jugar grandes ligas. Por el tema, trilladísimo, que ya sabes. Que aquí le hemos dado un seguimiento brutal, ¿no? Y cuidadoso y puntual. Y muy respetuoso siempre. Con lo que ha salido, con eso nos hemos ido. Y así no fallamos, ¿verdad? Y no llevamos mal con nadie. Pero entonces, Bambi, ¿quién va a ser ahora la cara de México en Major League Baseball? Lo fue Fernando Valenzuela. ¿Estás de acuerdo? Lo fue Vinicio Castilla. Viní. Lo fue Teodoro Higuera. Era una tremenda camada de peloteros, ¿eh, Vinicio? Lo fueron, lo fue Esteban Loaiz en algún momento. Y ahí vamos. Las tres temporadas, Esteban Loaiz, ¿no? Por momentos, pero había temporadas. En el picheo, porque Viní Castilla, esas temporadas, ¿dónde estaba? Con Atlanta, ¿no? Tampa. No, 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 ya estaba con Colorado. No, no, no. Colorado fue a Tampa, luego fue a Houston. Que tuvo dos buenas etapas con Colorado. Fue a Atlanta y luego a San Diego y regresó con Colorado, sí. Pero bueno, Esteban, el Titán González, fue por casi diez años. Ahí es donde empieza el problema de esto de la cara del béisbol mexicano. Ah, caray. Para mí, no. Para mí, no. Por un cerca de diez años lo del Titán. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es que fueras a comer taquitos a Tijuana y jugar con unos niños en una liga y otra que todavía han nacido en México. Sin embargo, si quieres que los pongamos a esos en la lista, pues no sé si todo el público está de acuerdo. Yo no sé. Sí, yo creo que. ¿Pero quieres que los pongamos? Por supuesto que sí. ¿Vas a querer agarrar a Randy Rosarera? Sí, mira, antes de proceder con eso, creo que hay peloteros mexicoamericanos naturalizados que tienen su pasaporte por necesidades deportivas, necesidades también para temas personales, residencias y demás. Pero en el caso, por ejemplo, Jorge Cantú, Adrián González, nacidos en los Estados Unidos, ambos han sido premio nacional del deporte. Ha habido peloteros de sangre mexicana que han tenido mejores temporadas que ellos. Pero esos peloteros, pues no expresan públicamente ni personalmente su aprecio por México. Tú conoces los nombres. Por ejemplo, Chris Davis llegó a tener par de temporadas consecutivas, o fueron como tres, con 40 jonrones. Brutal. ¿Te acuerdas tú de Eric Chávez? Él era un fenómeno con atléticos de Oakland defensivamente brillante en la época de Vinicio Castilla. Sí, Eric Chávez fue un caballo. Pero, no Mar García Parra, un fenómeno. No, nada de México, no me interesa México. De las últimas dos décadas. Incluso llegó a ser convocado al Clásico Mundial de 2006, el primero, pero él siendo un veterano prefirió quedarse con los Tigers, que ya eran sus últimas temporadas. Pero ha habido grandes peloteros de sangre mexicana. ¿Los tomó en cuenta entonces? Entonces, yo siempre tomo en cuenta aquellos que sienten al país como propio. Y bueno, con base a esto, para mí la cara mexicana de las grandes ligas lo vuelve a hacer Randy Arozarena. El paso que tuvo por México, la gran conexión que siente por este país, el hecho de que vive en México Randy Arozarena. Y bueno, también destacar el jugador tan querido y también que esté más cercano al presidente que cualquier otro, Tito. El presidente ya se va, ¿no? Vamos siendo claros. Amigos del presidente, Chávez fue amigo de muchos presidentes. Arozarena ahora se va muy bien con el presidente. Yo no creo que eso tenga mucho que ver. No, 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 pero eso no tiene mucho que ver. Digo. ¿Eso te dice? Sí, la clase de sentimientos que él tiene por este país, pero también... No, no, no. También lo identificado que está... No, 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 de acuerdo. El máximo mandatario con el béisbol. Sí, por un jugador. Pero ya se va, pero ya se va. Randy Arozarena. Ya se va. Este se va a acabar. Yo no veo a quien gane de mi amiga Claudia Sheinbaum y de la señora... No, 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 no. He inventado otro jugador. Xochitl Galvez, que ya son las que pueden disputar la presidencia, fomentando el béisbol como lo hace el presidente AMLO y sentándose con Randy Arozarena a entrenar, a jugar en el parque... Descartado. Descartado. Entonces se va. Con todo respeto, lo del mandatario es algo pues extraordinario. Y sensacional. Y sensacional a béisbol se refiere. Pero regresemos al tema médula. No cabe duda. No cabe duda. Yo creo que ya detonó, ya explotó y vaya que fue en el mejor de los momentos porque de golpe y por raza nos quedamos sin nadie, ¿no? Sin ese... Desde el Clásico Mundial con esa salida pésima y la otra titubeante de Urias, yo la verdad lo vi como no muy metido, ¿no? En esas situaciones. Pero llega y queda campeón de efectividad y viene de ganar 20 juegos y todo. ¿Fías a lo del Clásico? Sí, en el Clásico no lució Urias, hay que decir, ¿no? Terrible. Terrible. Lo macanio Reynaldo Rodríguez. Sí, que con Mexical no pudo bater más que 200 aquí. Y en la Liga Mexicana del Pacífico. Pero que estamos de acuerdo. Lo macanearon. Que era, al final de cuentas, pretemporada, ¿no? Con todo respeto. Exacto. Y... Y bueno, lo macanearon, ¿no? Todos esos caballos están hechos para lucir en temporada. Ahí te va. Habló por Julio Urias. Sí, claro. Entonces... O sea, no podemos... Al no estar Urias. No, no, no. Como le fue en el Clásico. No, no. Para nada. Simplemente se señala y se puntualiza. No es juzgarlo. Roberto Osuna, acuérdate, falló en un relevo contra él. No, no, no. Y él es un monstruo. No, no, no. Y falló en la Serie Mundial con Jackie Brown D. Jr., que se la metió allá en el centro de Houston. Un home run. Era una situación difícil. Serie de campeonato, ¿no? Fue Serie de campeonato. Sí. Echando fuera a Boston a... Astros. A los Astros. Y luego fueron a la Serie Mundial contra los Dyers. Pero bueno, la nueva cara del béisbol de México. El real jugador mexicano. Y está bien mis respetos para todos los que tú mencionas. ¿Quiénes? Suéltalo. Isaac Paredes. Daniel Duarte. Ah, Isaac Paredes. Isaac Paredes. No, tú te mofas de quien sea. Te mofas de las ligas de México. Te mofas de jugadores. Y luego andas subiendo notas de la liga JAPAG, por Dios. Entonces, digo... Tremenda oportunidad para el profesional. No me hables de eso, por el amor de Dios, mamita. Porque no tiene nada que ver con nuestro podcast. Qué bárbaro. La nueva cara... No, no es el lugar. Después de que saludaba y abrazaba a Lupe Machado, que es mi hermano. Mi hermano, Lupe es mi hermano. Pero... No estás hablando mal de la... No, no es el momento. No es el momento. Aquí el momento de lo que estamos hablando es... ¿Quién es la nueva cara del béisbol mexicano? Y es una liga que yo quiero mucho, la JAPA. Que dirige a todo mundo, quiero yo. No soy como usted. Pero yo todos los quiero mucho. Javier Serrano, el bambino... A ver qué pasó. Es racista. ¡Halga me Dios! Hasta ahí este punto. No, 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 no. ¿Qué tiene que ver Randy Rosarena? Con un talento surgido completamente mexicano. Criado en las granjas de nuestro país. Que se fue a Estados Unidos, vendido por México. Se abrió paso a este chico. ¿De acuerdo? Sonora, ha pasado todas, desde la Liga, de todos lados. Desde la Liga Sonora, Norte Sonora, ¿te acuerdas? Sí, la misma, sí, la Liga Norte Sonora. No, que eran Liga Norte y luego Liga Sonora. Es la misma, pero luego se quedó en Liga Norte. Es la misma. Creo que se funcionaron, ¿verdad? Sí, y quedó siendo la misma, la Liga Norte en México. Yo me acuerdo, tenía como 17 años, o 14, 15, no me acuerdo, con un equipo que se llamaba Diablos de Hermosillo. Chiquito, tercera base. Lo que pasa. ¿Y a dónde llegó, eh? Es que los Diablos tenían una sucursal en Hermosillo y jugaban a esos lados. Entonces, todo ese proceso es el que yo tengo más valor por ello y por eso todos los peloteros que llegan de esa forma, Luis Urias, Ramón Urias y todo. No quiere decir que esté mal las historias de Adrián González, las historias del Bronco Jorge Cantú, que es mi hermano. Las historias, no, no, es que no estamos en aquellos tiempos. Pero tú dices, son historias. Cada quien tiene su historia. Sí, Bambino. Hay historias que culturalmente se respaldan más, ¿no? Te encanta confundir a la gente. Lo de Arosariano es distinto. Él no es de papás mexicanos. No, él tiene sangre de México. Él se hizo mexicano por una conveniencia. Lo atendieron bien, lo trataron bien, se enamoró del país. Le salvaron la vida prácticamente, como él lo dice, al recibirlo aquí y poder hacer sus entrenamientos, sus trabajos. Bambino, a mí me tocó ver a Randy con los toritos de Tijuana. No había cupo para ir con los toros. Yo estaba por allá trabajando y Randy andaba ahí y nunca perdió la sencillez y la humildad. Aunque hay una historia por ahí que me dejó tirado por allá en Anaheim, pero ya lo perdoné. Entonces, hablo de Randy Rosario. El tema es este, Bambino. Yo sí quiero darle su lugar. Y que no se pierda el conronero, ¿eh? No, no, yo sé que no se lo pierda. Y es hora que... Saludo con mucho cariño. Es hora que no nos da esos 30 minutos que le hemos pedido también, que se conecte. Bueno, pues así son las celebridades, tío. Yo soy más celebridad. Yo soy más celebridad. Ahí te va. A eso le tengo mucha valía. Yo por eso le doy el puesto a Isaac Paredes. ¿Los números te gustaron de Paredes? En Grandes Ligas, tremenda temporada. ¿Tú no crees que vaya a ser mejor esta temporada que la pasada? Tiene la vara muy alta. ¿Crees que esa fue la única temporada buena que va a tener? Como muchos les ha pasado y luego ya no pasa nada. Tener un ritmo muy bueno, Isaac Paredes. Nada de 100 producidas, porque llegó a 98. Sí. Faltaron dos. Ya 100 producidas. Sí pegó sus 20. De hecho, Tito, puso mejores números que Randy Arozarena. De hecho, sí. Pero ¿de quién se habla más, no? Randy tiene carisma, Randy tiene esa chispa, Randy viene... Tiene un festejo. Y de tener un sensacional clásico mundial, tiene un festejo. Oye, pero... Se metió en el corazón. Pero de calle. Pero de calle. Ahora, a Randy le exigieron ser primer bat y yo creo que ahí sí, no es por ahí. Yo también creo que eso le afectó. En honor a la verdad, en una apreciación personal. No es lo mismo que seas tercero y sabes que si te ponchas, no pasa nada. Me la voy a traer. Pero primero no, contacto. Sí, estoy de acuerdo. En el I know Randy es... A Randy lo traen para arriba y para abajo. Tercer bat, ¿no? Tercer bat. Su pateador de impacto. Claro, claro. Entonces, bueno, ahora... A él le gusta ser ese tipo de pelotero. De acuerdo. Porque cuando era el primer bate, se te exigen otras necesidades. Sí, claro. Chocar la pelota, sacar sencillos, dobletes, robar bases. Y el físico es diferente de trabajo. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, Bambino, es que es Paredes. Por lo que proyectó, por lo que hizo. Y más allá de eso, súmale el guante. Bambino, Paredes convirtió por el baldeplata con los terceros bases. O sea, y es un muchacho que tiene 24 años. Ese muchacho va a triunfar. Pero... Ese muchacho... Va a triunfar. Está triunfando. Y es la cara nueva del béisbol de México. Isaac Paredes. Que acá dejó tirado a México al cuarto para la una, ¿eh? Por si no lo sabías. Para ir a hacer el Caribe. Al punto que tuvieron que dar de alta a Sergio Burrell porque ya no podían hacer nada. O sea, al cuarto para la hora les digo que siempre no. Entonces, fue un tema, ¿no? Sí, pues... Pero allá en Tampa Bay y en todas las grandes ligas, él va a ser la bandera. Hay buenas otras apuestas, ¿eh? Yo creo que... ¿Por qué no lo he invitado al presidente a batear? Nunca lo he visto invitado por el presidente. ¿Tú llevas la agenda? ¿Tú llevas la agenda de Paredes? ¿Sabes que no lo he invitado? ¿O sabes que Paredes no ha aceptado? ¿O que no ha podido? ¿Qué es lo que sabes? Que no lo he invitado. Que no lo he invitado. Perfecto. ¿Por qué te digo? Urquidi. Julio Rías. Este... Randy. ¿Quién más? Este Benji Hill. Cada rato va con el presidente. Son muy amigos, son muy amigos. Este, ¿quién? Este... Luis Urias por ahí. Mucha caballada veterana, ¿no? En un evento del Premio Nacional del Deporte. Ahí andaban varios jugadores de México. Sí, sí, sí. Luis Urias. Luis Urias. Le encanta el bebé ser presidente, ¿no? Sí. No tengo duda de eso, mi querido Tito. Pero estoy de acuerdo en que deportivamente el impacto que aporta Isaac Paredes con los Tampa Bay Rays es mejor que el de Randy Rosarena. Yo creo que sí. Bueno, el impacto en tema de marketing mediático que aporta Randy Rosarena es tremendo. Es sensacional. De hecho, déjame decirte algo. Para mí el impacto que tiene Randy Rosarena es mucho más alto del que uno pensaría que tiene deportivamente, Tito. Sí, hay una disparidad, ¿eh? Porque para ti no es que se habla de Randy Rosarena. No, los números no están. Tú piensas que es un tipo que te batea 30 conrones, 100 impulsadas, 330. No, no está lejos de eso. De verdad que... Tres, un 260, 20. 20, 24. Y 80. 70 impulsadas, 75. Unas 20 robadas. Es titular, es titular. Pero Randy lo sacan mucho en las bases. No es buen corredor. No es bueno robando bases, Randy Rosarena. Sí, sí, sí. Ha sido líder en las grandes ligas en ese departamento, pero bueno, el tema es que independientemente de los números, el béisbol se rige por lo deportivo y también el impacto mediático que puedas tener para la generación. Porque dime otros dos. No, yo te digo, ¿qué puede hacer Isaac Paredes para mediáticamente y deportivamente ser la cara del béisbol mexicano? No, un campeonato de home runs, un campeonato de producidas. Un campeón con naranjeros. Creo que eso le suma en Hermosillo, ¿no? El ídolo de casa, el ídolo de casa. Sí, el campeón con su club. Como Menezes, él es ídolo de Culiacán, pero para ser la cara de México. A lo que yo me refiero en este caso es la mezcla de esos puntos que tú dices para poder captar la atención de toda la familia del béisbol. Es un chico de muy bajo perfil, Isaac Paredes. Sí, es que él es de bajo perfil. Él festeja, él convive, platica y quizás se ve muy bien con sus compañeros, pero no es el tipo que sale, que habla, que alardea, que levanta la grada. Pero que ya viene en una esencia y en una naturaleza del pelotero caribeño. Ahí lo tienes. Que no es mexicano. Es mexicano porque tiene un documento, porque él lo quiso ser y el país se lo dio. Yo estoy de acuerdo. Julio Urias, ¿cómo llegó a ser la cara del béisbol mexicano? Uno, campeón de Cielo Mundial. Picando piedra, picando piedra, picando piedra. Jugar con los Dodgers, eso es muy importante, Tito. Es una buena ventrina. Es una buena ventrina. Tres, el antecedente de Fernando Valenzuela. Cuatro, el salir desde abajo en el béisbol mexicano. Cinco, ese tema personal que lo acompañaba desde pequeño, una temita de salud ahí en uno de sus ojos. Entonces, todos esos ingredientes dieron una mezcla, porque Julio nunca ha sido polémico, nunca ha sido un tipo que hable quizás, digamos, un poquito de más, ¿no? Pero todos esos ingredientes que antes te mencioné hacían de Julio Urias, lo más importante, el ingrediente principal es exitoso. Trifador, con números y todo. En la cara del béisbol mexicano. Por supuesto, y de eso no hay duda. Pero ahora ese puesto está, Céfalo Bambino, no lo tiene nadie. Se va a los Yankees, Doyers, tal vez Red Sox. ¿Con esos números? Se convierte en la cara del béisbol. ¿Con esos mismos números? ¿Y por qué en Tampa no? Tampa es el campeón y el campeón y el campeón. Sí, pero es un equipo, Tito, que no tiene ni reflectores en mi casa. Tuvo juegos de... No va la gente ni en Tropicana Field. Oye, ¿tuvo juegos de mil personas? No, no. ¿Tuvo juegos de mil personas? De tres mil, ¿no? Revísalo. Bueno. Ah, es cierto, tres mil. Oakland tuve de ochocientas gentes. Sí. De mil gentes. Tierra. Oye, pero ahí en Tampa una entrada buena. Son quince mil fanáticos. No, tú con la mano de la cintura los meten aquí los tomateros. Y bueno, con base a esto, Tito, pues nos da un claro mensaje de cómo... Toma tu claro mensaje. Ese complicado para Isaac Paredes mediáticamente convertirse en esa figura. Pero ¿por qué Randy Aros Arena sí se convirtió? Porque también se volvió mediático en un clásico mundial de béisbol. ¿Este sería? Bienvenido. ¿Este es el? Strike. Ah, ese es el mío. El Strike. ¿Me permites? Adelante, buen provecho. Buen giorno. Los Suchis de aquí, de World Park, están verdaderamente increíbles. Usted me dice, Luis, cuando quiere que le haga... Y un tipo que es catador, ¿cómo se dice? Catador, profesor, claro. Es Suchis profesional, es nuestro productor Luis Carrizales. Este es el gran eslam. Adelante. Yo se me andaba cayendo, pero ¿qué le hace? Ah, Luis. Para mí no que sí le hace un poquito. Gracias, caballero. Ahí está, Luisito. Oye, pero ¿es el mío, Tito? No me lo voy a llevar. Simplemente es... Presúmalo, oye. En esa cámara. Oye, el de Luis se ve tremendo, ¿eh? Profesor, estoy presumiendo el Suchis de... Excelente y este... De bambino, ¿eh? Suchis natural. Hoy no tocó el empaniza. Ay, 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 ay. Ahí tiene, profesor. Ese es, joven, ¿cuál es? El Suchis preferido, nuestro productor, el Suchis tomate. Fíjate nada más. ¿A quién le dirá? Está claro quién le va, ¿no? Sí, absolutamente. Pues sí, bambino, eso pasa, te digo, con el tema, pero a mí no... Yo creo que te digo, si Isaac Paredes... No es un tema que mortifique, pero sí es un tema que capta la atención, bambino, porque México está abandonado con un referente en vivo de los Estados Unidos. Urias ya no está. Urias se acabó. Entonces, mi pregunta es esa, pues, pero las apuestas. Yo ya casi nos vamos. Y si quisiera... Pues también de manera respetuosa te voy a decir, dame dos nombres, pero yo también no los tengo a la mano, porque tampoco te voy a decir nada más por decirte que Urquidi... Javier Asad. O que Javier Asad. No, mira, primero Ramón Urias va y me gana un guante de oro, y el otro año le traen un agente libre, no juega, y ya ni batea, ni juega, ni nada. Y salen como tres prospectos ahí en... Espérame, viene Alejandro Quirme, gana el bat de plata, va al juego de estrellas, y el otro año perdió la titularidad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién es capaz? Perdió la titularidad con el jugador al cual se le había ganado. Exacto. Con... Jensen. Danny Jensen. Pero, pero, va a que ir de nuevo, dijo el manager, va a que ir... Sí, a él lo han puesto también de designador, pero ese impacto no es todavía el que busca. No, para poder decir... Que te llegó a tener, ¿no? Eres la bandera de él. El mejor catcher de la liga americana llegó a ser Alejandro Quirme. Y parece que fue el flor de un día. Ramón Urias, parece que fue el flor de un día. Paredes ha ido, Paredes ha ido. Yo confío en ese muchacho. Ahí lo ha ido. Y está en el tope. Y falta la temporada de 30, de 35 para arriba, de 100 para arriba. ¿Tiene con qué? Y de 300 para arriba. Él ha sido campeón de bateo en el béisbol de México. O sea, no ignora tener buenas rachas de bateo. No todo tiene que ser para allá atrás. Esta temporada tuve la fortuna de verlo jugar en vivo en Anaheim frente a los Angelitos. Partido que ganó en entradas extras. Tampa a los Angelitos. Y lo vi muy bien. Ese día jugó segunda base. Esa es otra. Tiene versatilidad, mamiro. Juega mayormente la antesala. Pero sí mete algunos 20 juegos en segunda y unos 15 en primera base. Más unos 10 en designado. Y los otros 100 los pone en tercero. Entonces, yo creo que por ahí va a ser, bambino. Por ahí va a ser. Ojalá alguien nos va a esperar. Que necesita los numeritos otra vez. Y quizá a lo mejor cambiar de equipo. Dices tú, bueno, pues ojalá. Ya se decía que se iba para Seattle este año. Pero Seattle es un equipo seco también, frío. No le iba a dar mucha vitrina, mucha palestra. Pero ese equipo ya va a ganar. Searle. Searle va a ganar. Searle va a ganar título del mundo. Tienes un nombre, Andrés Muñoz, Tito. Pero, ¿qué pasa si Muñoz queda campeón de salvamentos? ¿Va a ser la nueva cara? El chico es frío también. Pero el chico es frío. No tiene ese, no tiene esa. No tiene ese carisma. Es que no estamos hablando. ¿Es capaz Urquí de ganar 20? Claro. ¿Es capaz Javier Azat de ganar 18? Claro. ¿Es capaz Andrés Muñoz de salvar 40? Claro. Pero, pero, pero. Ni siquiera el cerrador. Termino siendo el cerrador. Sí, termino siendo el cerrador. Y va a ser el cerrador. Por segunda temporada consecutiva. Sí. Ya, ya el manager, yo he leído un poquito. Abren ya en estos días los juegos. Correcto, ya empezaron. De hecho, estaba viendo algunos videos, Bambi. Shohei Otani ya está en Camelback Ranch sacando pelotas hasta el primer. Yo el primero, Tito. El animal puso la muestra. Puso la muestra animal. Yo primero. Oye, con ese dinero que se está bolsando. Lo que sea. Hasta barrer lo tienen que poner a Shohei Otani. Lo tienen que desquitar bien los Dodgers. Pero bueno, Bambi, nos tenemos que ir. Randy Rosarena, dice usted. Yo digo que Isaac Paredo. Bacho, mi querido. Adelante, mi querido Tamash. Yoshinobu Yamamoto. Exacto. Que ya va a llegar mi Yamamoto con los Dyers. Nos vamos, nos vamos. Nos despedimos desde Ballpark, aquí en Culiacán, donde usted puede comer estos sushis. Pizzas. Puede comer. Hay un tiradito de res riquísimo. Otro de res delicioso. Hay una, los samplers son para disfrutar entre amigos, entre familias, sensacionales. Esto en la Plaza Cuatro Ríos, aquí en Culiacán, Sinaloa. Ballpark es el lugar indicado para que usted pueda ver todos los eventos deportivos que en el año se están dando. Hoy el fútbol mexicano está a tope. Hay pausa en el base. Se acaba de ir lo del Super Tazón y aquí estuvo a tope. Pero vienen cosas interesantes. El 4 de mayo se anuncia la pelea de Saúl Álvarez, el Canelo. Todos, todos los eventos deportivos que usted guste y mande, aquí es el lugar. Ballpark, en la Plaza Cuatro Ríos, en Culiacán, Sinaloa. Nos vamos. Pásenla bien. Pásenla bien.